Muchos te pueden decir que no vale la pena estudiar, pero en la Universidad Católica del Táchira descubrirás que la mejor inversión que puedes hacer en ti es formarte como profesional, además de seguir apostando por Venezuela. Es por eso que te doy tres razones para que te formes en la Universidad Católica del Táchira. Nuestra universidad cuenta con amplios espacios que te permitirán disfrutar al máximo de tu desarrollo como profesional. Contamos con campos deportivos, salas de audiencias, bibliotecas, salas especializadas, laboratorios y demás espacios que solo la Universidad Católica del Táchira te puede ofrecer. Tendrás los mejores profesores, profesionales calificados, que no solo te enseñarán y te formarán desde el punto de vista académico, sino que también desde su amplia experiencia en la materia que desempeñan. La larga experiencia de la Universidad Católica del Táchira de 61 años le permite no solo ser pionera de la educación universitaria en la región, sino que también gozar de prestigio y respeto a nivel nacional e internacional. Somos el alma mater de miles de personas.